Muy buenos días, el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, el más joven de los tecnológicos en el Estado, les da la más cordial de las bienvenidas. En la persona del contador público, Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado, agradezco la presencia de tan importantes personalidades que nos acompañan en el presidio. Estudiantes, invitados especiales, miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, compañeros de trabajo, amigos todos, gracias por acompañarnos a este importante evento. Me voy a permitir hacer un poco de historia sobre la ciclovía. El contador público, Martín Orozco Sandoval, tomó protesta como gobernador el 1 de diciembre de 2016. A los pocos días, para ser más exacto, el viernes 10 de marzo de 2017, citó a reunión en Casa de Gobierno a todos los rectores, directoras y directoras de las instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado, donde cada uno mencionó logros y retos. Cuando tomé la palabra, le expuse la situación de riesgo que corrían nuestros estudiantes y personal todos los días. Durante su traslado al tecnológico, le solicité encarecidamente que construyera una ciclovía para garantizar nuestra seguridad. Con la empatía que le caracteriza, él me dio su palabra que buscaría la forma de obtener los recursos para llevar a cabo la obra. Obra que el día de hoy es una realidad. Me queda claro, señor gobernador, que es usted un hombre que honra su palabra. Estoy seguro que la comunidad tecnológica, sus familias y los habitantes del municipio, le estaremos siempre agradecidos. Muchas gracias y bienvenido a su casa, bienvenidos todos a su casa, el tecnológico de Pabellón de Arteaga. Gracias.